Hola amigos, buenas tardes. Es 9 de marzo de 2021, están en Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. ¿Se acuerdan cuál era el background de la princesa Diana de Gales, de Lady Di? ¿Qué tipo de familia tenía? ¿Cuál era su historia más o menos? Bueno, voy a contarles de este efecto Mandela, ya que lo hice en el canal primero. Pues vean, ¿ella? Ah, bueno. No sé si decir ahora en este lugar. Dice que fue nacida en el seno de una familia aristocrática británica. Fue la cuarta hija de bla bla bla. ¿Vale? Entonces, ¿qué opinan ustedes? Para mí, pues esa era una cosa muy... Muy hablada, ¿no? De que Diana, pues, tenía un bagaje de plebeyo. Pero ahora vean, también vi algunas fotos de Diana, que como si su personalidad fuera diferente de Gales. No sé si es diferente, pero... No sé si es diferente, pero... Como si tuviera una... Un espíritu más... Sassy, ¿cómo decirlo? No sé... No sé... No tan penosa como antes, como más directa. Yo sé que cuando era más penosa fue de joven, pero... Yo sé que cuando era más penosa fue de joven, pero... Y nos vemos la próxima. Bye.